Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforman en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado Mundo. ¿A dónde vamos? A Cabretón, ¿no? Sí, para acampar. Si Rungas te va a despertar. Qué borde, tío. En línea. Bien, equipo, bien, bien. Vamos todos, vamos todos. Vamos a pasar noche en Osegor, en la Quicksilver Board Riders House. Cada rider tiene una habitación. ¿Cómo te quieres, tío, aquí en tu habitación? Y bueno, tú intentas pillar la izquierdita del churro. Remar pocas olas, pero a la que vas con mucha decisión. Si ya has decidido ir a por ella, ya no hay vuelta atrás. Hasta que no intento entrar no voy a saber cómo está, así que no voy a adelantar a un decidente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!